Estas maravillas se observan en Bahía Draque, maravillas que usted puede disfrutar si visita esta zona en el Cantón de Osa. Y es que este fin de semana están de fiesta ya que celebrarán el séptimo aniversario de ser distrito. La actividad es organizada por la Asociación de Desarrollo Integral de Draque, la Asociación Naturalista de Guías de la Zona y la Fundación Corcovado. Serán tres días llenos de recreación, entretenimiento y mucha diversión, pues la intención es que sea una actividad turística y cultural. Inician este viernes 2 de agosto con un desfile inaugural a las 2 de la tarde. Posteriormente será el Festival de Aves y en la noche habrá música. Para el sábado 3 de agosto la agenda inicia muy temprano con un conteo de aves infantil a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana será el acto oficial de celebración. A las 11 de la mañana se llevará a cabo un festival de música y luego juegos tradicionales. Para la tarde se esperan conciertos, conversatorios y otros. Y el domingo 4 de agosto habrá fútbol desde las 9 de la mañana y en la tarde un bingo y música. El pueblo de Bahía de Araque les invita a la celebración del séptimo aniversario del distrito. Bahía de Araque es un hermoso pueblo ubicado en la península de Osa, el lugar con mayor intensidad biológica del planeta, donde a menudo se dan encuentros casuales con monos, cobatís, aves multicolores, delfines, ballenas, entre otras cosas. Además de ser un lugar con mucha intensidad biológica, es un lugar de increíbles paisajes, playas pintorescas, atardeceres junto al mar, entre otras cosas. También quieren aprovechar para que las personas vean ballenas y delfines, además de un tour de snorkel. Es por esta razón que los habitantes del pueblo, a través de las asociaciones de guías, quieren incentivar el turismo nacional y han creado un paquete para turistas nacionales que incluye dos noches de hospedaje en el pueblo de Bahía de Araque, tour de avistamiento de aves, tour de avistamiento delfines y ballenas en el snorkeling en la isla de Caña. Además tendremos increíbles actividades como conciertos, desfiles, comidas, bailes, entre otras cosas. Les invitamos a ser parte de esta primera celebración en este hermoso pueblo. Draque es el sexto distrito del Cantón de Osa, fue creado el 3 de agosto de 2012.